El espacio público es de todos, era la consigna que querían dejar activistas de la comunidad LGTBI luego de los hechos que fueron virales el pasado 6 de mayo y en el que un vigilante rechazara la presencia de una pareja gay en el sitio. Realmente esta población hay que respetarla, hay que ofrecerle derechos, garantías, donde realmente podamos expresarnos en cualquier sitio, cualquier lugar público y podamos ser libres y apreciar el amor. Y es que durante la conmemoración del día contra la homofobia, señala a los integrantes de la comunidad que este tipo de acciones sigue siendo recurrente y se muestra el rechazo a cualquier muestra de afecto. Tenemos que borrar esa estigmatización que tenemos sobre población sexualmente diversa. El amor, el amor se puede manifestar en cualquier otro tipo de persona. La conmemoración que se vive y que busca visibilizar los males de la homofobia y la transfobia se convierte en una oportunidad para aceptar la diferencia partiendo de la premisa que todos somos distintos. No soy de la comunidad, pero apoyo a mis compañeros y a mis compañeras por su decisión. Yo creo que todo el mundo debe ser consciente de que hay diferencias y cambios en el amor. Destacan que pese a los ataques vividos en muchos espacios, también las luchas que han emprendido a lo largo de los años les ha permitido ocupar espacios en los que antes no podían estar. Hechos tan simples que como es el asunto de que una pareja pueda ir cogida de la mano en un centro comercial es una lucha muy grande, porque para las parejas heterosexuales es el común denominador, pero para las personas que tenemos unas formas de amar diferentes nos tildan por esto, ¿cierto? Entonces, el poder estar en el espacio público, el poder habitar la ciudad, el poder ser y estar es una de las luchas más grandes que estamos reivindicando en este momento. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades y la generalizó como una variación natural.